¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En esta oportunidad estamos en un campo grabando una comida criolla típica, una alternativa, el típico asado que siempre comemos. En este caso haremos una bondiola al disco agridulce, la cual tendrá, bueno, obviamente la bondiola, un poquito de panceta ahumada, verduras, variedad de verduras, y bueno, cerveza negra y miel. Esta es la receta de hoy, espero que les guste. Bien, el procedimiento es muy sencillo, es la típica comida del disco, con la cual comenzaremos sellando las piezas de carne, en este caso los churrascos de bondiola, para después retirarlos y a continuación salir con la verdura, ¿no? Una cocción de verdura, para lo cual después agregaremos nuevamente los churrascos de bondiola y terminaremos con un glaseado de la miel y la cerveza negra. Si me acompañan procederemos con el sellado de la bondiola. Bueno, ponemos los churrascos de bondiola, de manera más o menos pareja y sin saturar mucho el disco, porque de esta manera se logra un sellado más parejo. Creamos un poquito de sal, para que se vaya haciendo un fondo de cocción. Siempre es muy importante, cuando se seda una pieza de carne, utilizar un utensilio como este, que no pinche de tal manera que no suelte los jugos y los conserve por dentro. Bien, una vez sellada la carne, lo que pasamos a hacer, el siguiente paso es cocinar la verdura, para lo cual el disco tiene que estar con el fuego un poquito más bajo y bueno, ingresemos todas las verduras, en este caso que tienen más o menos la misma dureza. Cebolla, apio, zanahoria, un poquito de ajo y el cabo de los champiñones. Bueno amigos, seguimos con la receta de hoy. Queremos agradecer, antes que nada, a Carnes Baby, que nos ha provisto toda la materia prima necesaria para el plato de hoy y a Ventas Martín, equipamiento gastronómico, que nos dio las herramientas para poder llevarla a cabo. Bueno, mientras tenemos cocinando las verduras, que están caramelizando a fuego lento, vamos a proceder a hacer un salteado de panceta y champiñones para nuestra guarnición. Bueno, hacemos un salteadito de panceta cortada en cubos. Con el fuego de la plancha se va a ir desgrasando, soltando los jugos y eso va a dar paso a luego agregar los champiñones que con la rápida cocción van a quedar duradita. Bueno, tenemos en marcha la panceta que está salteando tranquila ahí el fuego con la plancha y tenemos las verduras ya prácticamente cocidas. Lo que vamos a hacer es agregar la carne y luego la cerveza y la miel para darle el toque final de cocción. Bueno, ahora vamos a agregar la miel primero y a continuación la cerveza negra para darle la última parte de la cocción a nuestra bondiola al disco. Bueno, ya tenemos la panceta bien tostadita con un punto de cocción que deseamos. Agregamos ahora los champiñones filetadas con un poquito de ajo picado también. Esto es una cocción rápida porque el champiñón es muy delicado. O sea que dos, tres, cinco minutos como mucho y lo sacamos del fuego para proceder a armar nuestra guarnición. Bueno, y ahora para finalizar procedemos con el emplatado. Tenemos los churrascos. Lo que hicimos arriba es ponerle un poquito del fondo de cocción de las verduras y todo el caramelizado de la cerveza y la miel. Y le agregamos la rúcula, los tomates cherry y nuestro salteado de panceta y champiñones para hacer la guarnición. Bueno, queridos amigos, ya tenemos el plato terminado de hoy. Nuestra bondiola de cerdo al disco caramelizada con cerveza negra y miel. Acompañó una guarnición de rúcula fresca, tomates cherry y pancetas y champiñones salteados. Dispuesto de esta manera. Y bueno, para acompañar nosotros recomendamos o bien la cerveza negra con la cual se utilizó para la cocción. O un buen vino, en este caso un Malbec de bodega Ziquiti que va muy bien también. Bueno, queridos amigos, queremos agradecer a Carnes Babi que nos ha provisto de la materia prima necesaria para hacer el plato de hoy. A Ventas Martín Equipamiento Gastronómico que nos provejo todas las herramientas necesarias. Y a Ragaz y Viandas, mi empresa gastronómica con el cual aportamos el amor y la pasión por el plato de hoy. Así que espero que les guste. Y bueno, buen fin de semana y nos veremos en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias.